¿Qué dice? ¡Ago se hace spoiler! Otro y sus amigos finalmente habían reunido las 7 espejas del Dragon. Sin embargo, en la fuera se encuentra Web, un individuo de raza su cubo. Y quiere llevar a cabo el plan de conquistar el universo entero. ¡¿Qué bien, tú?! ¡Ja, ja, ja! Te mandaré directamente al infierno. ¡Y un ganará! ¡La batalla del universo! ¡Parece que han sido su saco, ya! Cuando estuviste incubando esos huelecitos en todas las personas, ¡yo me refugié dentro del estómago de Boo! ¡Míster es el saltado pelicito! ¡Y estás equivocado si crees que te tengo miedo inserable! ¡Vas a morir porque tu oponente es nada más y nada menos que Mr. Saltado! ¡Eeeeh! ¡Sage-Boo! ¡Se la cargo de esto! ¡Boo! ¡Acaba por esa venosa! Después de acabar contigo, ¡sabaré lo huelecitos que dejas en sus cuerpos! ¡Ja! Una vez el huelecito en amanecer, nadie lo puede sacar. Entonces veré de qué manera puedo sacarte tu vegeta. ¡Saya libre con un ángel! ¡Pereces que te mate con mis propias manos! ¡Aaah! ¡Sigue teniendo la vida! ¡Es increíble! ¡Se ha posicionado tu cuerpo de Vigen! ¡La única manera de derrotarlo! ¡Vas convirtiéndome en Super Saiyan 3! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! ¡¿Qué te sucede?! ¡¿Que novas a pelear?! ¡Mmm! ¡No te matare tan rápido! ¡Hah! ¡Ahora es mi turno para atacar! Si, es verdad, mientras tengo el cuerpo pequeño, el poder de Super Saiyajin 3 no hace el mismo efecto. No te mataré tan rápido. Te seguiré golpeando hasta que me sienta satisfecho por ello. Creo que te estás esforzando mi función. ¡No te mataré! ¡Toma! ¡Saiyajin Recomunante! ¡Mereces que te mate con mis propias manos! Pero no es tu manera de ser que no eres. Se los testigo para la diferencia que hay en la evolución de un Saiyajin primitivo y un honorable en su juego. ¡Saiyajin Recomunante! ¡Mereces que te mate con mis propias manos! ¡Tienes que vayas conmigo! ¡Hay que te arrepientas con el resto de tu vida! ¡Ya estaba comenzando a morir! ¡Te te parece una buena tirana más contigo! ¡Prepárate para morir! ¡Puedes buscar el poder de Ufi, Ufi y su lado! ¡No sé de ninguna manera! ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a lastimar a la familia de Ufi? ¡Maldito! ¡No! Goku, ¿aún estás con vida? Yo no seré hasta que te vea derrotado, malvado Eres un tipo, duro de matar Pero te advierto que no importa las veces que revivas Jamás lograrás derrotarme, ¡soy invencible! Te equivocaste, juro que esta vez no me derrotarás tan fácilmente con tus poderes ¡Eso es un beso luchado! No descansaré hasta eliminarte con mis propias manos ¿Hasta cuándo dejarás esas estúpidas transformaciones? ¡Muy bien! ¡Tú lo dijiste! ¡Espera! ¿Ese es todo tu poder? ¡No! ¡Espera de ti! ¡Basta de contenidas! ¡Puérdame el asafio! ¡Dejame que te frases así la comida! Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final ¡Esto me si acaba en contigo, gusano! ¡Curriaste! Te vi más grande y me impresionaste, pero... Ahora que te veo así, tú eres la gran cosa ¡Cállate! ¡Kamehameha aumentado, bien grande! ¡Este es todo un monstruo! ¡Denergía al máximo, brother! ¿Te cansaste, insecto? ¡Imposible! ¡Este será tu final! ¡Esto es todo! ¡La pelea ha terminado! ¡No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú, baby! ¡Se pasa, cordial!!! ¡Gracias, perverte!